¿Puedes entrar ahora? Ok. ¡Vamos! Hola, hola. Hola. Pedro Rodrigo, un cantante muy importante, un cantante muy importante en Argentina, que estaba en este restaurante. Quisiera ir a un programa, pero murió en un accidente en Australia. Higuaín, puedes ver ahí. Rodrigo estaba allí. Los artistas, los artistas, por ejemplo, boca. Los otros. ¿Cuántas fotos? Los otros fotos. ¿Quién puede estar aquí? ¿Está aquí? Sí, aquí. Sí. Ok. Diego Maratona. Sí. 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 Aquí también. Maratona. Sí. 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 Sí.